Las ciudadanas Judit Rodríguez Villanueva, Suemi Graciela Fuentes Manrique e Irazú Marisol Sarabia May rindieron protesta como diputadas integrantes de la decimocuarta legislatura luego de que tres diputados solicitaran licencia temporal. En sesión del periodo extraordinario presidida por el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis se aprobó la reestructuración de las comisiones ordinarias quedando de la siguiente manera. El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis presidirá la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. El diputado Martín de la Cruz Gómez presidirá la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. El diputado Mario Machuca Sánchez presidirá la Comisión del Trabajo y Previsión Social. La diputada Suemi Fuentes Manrique presidirá la Comisión de Comunicaciones y Transportes. La diputada Irazú Sarabia May presidirá la Comisión de Salud y Asistencia Social. Y la diputada Judit Rodríguez Villanueva presidirá la Comisión de Cultura. El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis presidirá la Comisión de Lew детей ycu